Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, recuerda que las personas activas se destacan entre la sociedad por desarrollar actividades diferentes al resto. Es por eso que ser hombre de inactividad puede arruinar tu imagen por completo. Estilócrata, deja de ser perezoso. Es momento de que disfrutes o experimentes con actividades diferentes solo o en compañía de otras personas. Quédate, ya que a continuación te diremos algunas de las actividades que pueden modificar tu rutina de una buena manera. Toma nota 1. Busca un defecto para arreglarlo Cuando hay un hombre en casa, ¿quién necesita de un plomero o de un mecánico? Muchas veces los hombres tienen una pasión por arreglar las cosas que no son tan complicadas dentro del hogar. Es momento de que desempolves tus herramientas y arregles alguna imperfección. Al arreglar algún defecto, es una buena idea para perder el tiempo de una forma productiva. Porque en tu casa, siempre existirá una pequeña cosa que necesite ser arreglada. Así que pon manos a la obra. Quizá lo primero que debes arreglar son tus herramientas. Ve al súper, compra una caja de herramientas. Las hay muy económicas. Limpia tus herramientas y haz una lista de cuáles te faltan. 2. Busca alguna disciplina como distracción Un hombre que está tirado en el sillón la mayoría del tiempo no proyecta una buena imagen. Sin embargo, esa es una de las imágenes más conocidas en la actualidad. Ya que debido a la pandemia, se perdió mucho el valor del tiempo productivo. Practicar algún deporte no solo puede activarte, sino que puede mejorar tu salud. Te sugerimos que practiques alguna actividad aeróbica desde la comodidad de tu casa. Recuerda que el ejercicio también mejorará tu descanso. 3. Ve de compras Ir a comprar es bastante entretenido. El pasear por los pasillos del centro comercial viendo los escaparates y entrar a los probadores es una buena forma de despejar tu mente. Además, puedes conocer personas. Recuerda ser consciente que solo debes comprar lo que tu bolsillo te permita. No queremos que te estreses porque compraste de más y ahora tengas cuentas por pagar. Ir de compras es una actividad que nos brinda libertad, porque genera un paréntesis de nuestra cotidianidad. Pero no necesariamente debes comprar cosas. Puedes comparar precios y refinar tu gusto. 4. Cocina Una forma de ser creativo y despejar tu mente después de un largo día de trabajo es cocinar. Además, el saber cocinar te brinda puntos en el proceso de conquista de las mujeres, ya que para ellas, que un hombre cocine es demasiado atractivo. Debes saber que la cocina es una buena forma para el desarrollo de habilidades. La vista, el olfato y el gusto estarán más desarrollados. Esto será de ayuda en tu trabajo y en tu vida cotidiana. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!